En el patio del mar yo me quería afiliar en el libro y no me quedaron afiliar. Y quizás no sabemos si hay un voluntario aparte de los vignatarios que hay para hacer la convocatoria. ¿Quién haría y a costa de quién? Para hacer la convocatoria a la asamblea a los vignatarios. Habilidades hay de capacitar al comité de conciliación de cada junta de acción comunal de acá en Piedecuesta. Que tengan una capacitación más, un poquito más avanzada al comité de conciliación de cada junta. Para evitar que se tengan que hacer nuevas elecciones en caso de que algún miembro de la Junta Directiva con las demás comisiones que hay en año concierto a su cargo, se puede elegir en las listas o en las tanchas suplentes. Y yo vivo en un conjunto, pero pertenezco a un centro determinado, puedo pertenecer a la Junta de Acción Comunal. El procedimiento es seguir en aquellas juntas donde se han nombrado a todos los vignatarios, pero por X o Y motivo sus integrantes han desertado de la organización. Habilidades, ¿a qué persona debo acudir para que me suba el sitio de los estatutos de mi barrio y mi sector están amados? En cabeza de la primera etapa, el señor presidente de la Junta de Acción Comunal, él nunca ha querido participar con la comunidad, empezamos en el libro, para suscribir los nuevos vignatarios para las nuevas elecciones de la Junta de Acción Comunal. En el caso de eso, ¿cómo sería o cómo sería para que nosotros, toda la comunidad, nos pudiéramos integrar la Junta de Acción Comunal? ¿Qué pasa cuando los presidentes de Junta o cualquier integrante de la Junta de Acción Comunal participan en política abiertamente? ¿Son considerados y ellos son considerados con su riesgo? ¿No? ¿No van a pensar el tiempo para lograr la Junta? ¿Cuál es el procedimiento al seguir o directamente queda la Junta actual? Por ejemplo, hay una plancha, el presidente que va como presidente, se inscribe como delegado, ¿puede hacerlo o no? Perdón, es que cuando se le ocurre el libro no se puede volver a inscribir por X contigo, pero ha estado inscribida ya en el libro y está activo en el barrio. Mi pregunta es el siguiente, ¿un coordinador de Frente de Seguridad puede ser a la vez presidente de la Junta de Acción Comunal? ¿No tiene el libro y me he hecho para ganar? ¿Un tribunal es que no haya actualizado hasta cuando tiene un plazo o qué sucede con aquellas que no lo han hecho? Mi pregunta se basa en esto, en el asunto de la despedida de certificaciones o constancia, porque es que en el barrio de nosotros pasa que hay personas que llegan y a los ocho días ya peguen el certificado de eso de constancia de vecindad, entonces ahí ¿cómo opera la cuestión? porque muchos no son ni afiliados a libros, ni los conoce uno ni nada, entonces ¿cómo operaría ese asunto ahí en la constancia o certificado de vecindad? Hoy ya no se pueden hacer depuración de libros, ya toca trabajar por lo que hay. Dos, las rutas por lo general ahorita, con lo que yo me hago cuenta, están de manos del presidente, ¿sí? Y los libros los tiene el presidente, ¿sí? No lo tiene ni la secretaria, ya no hablo en el caso del barrio donde estoy. Y tres, yo creería que no se ha visto publicidad por parte de ahorita de las nuevas elecciones de junta, deberían... Pero lo siguiente, es que aquí están hablando de las depuraciones y las personas se preocupan mucho por eso, el tiempo ya no alcanza para el proceso de depuración, tienen que trabajar con lo que tienen. Lo segundo, le explicaba a aquella compañera que los procesos de depuración de los libros, uno es el que comete el error, porque la ley no dice que son tres asambleas en el año. Si yo llevo las tres asambleas, cada asamblea llevo en el estado y pongo a firmar a la persona. Cuando tenga las... Dice ya las tres asambleas, le paso al comité de confidencia y consignación, mire, las siguientes personas no asistieron a ninguna asamblea, aplique lo que dicen los estatutos en su artículo, no me acuerdo, porque en todos los estatutos dicen personas que no asistan, pa' bueno, y listo, no tiene que uno matarse a hacer todas esas cosas, ¿sí? Y otra cosa que decía el doctor, la base, la base de todas las juntas que son comunales está en los estatutos. Porque en los estatutos es donde se aprueba, porque yo no puedo como presidente, esto va en una asamblea para que me autoricen una fotocompa, en los estatutos dice que el presidente podrá actualizar hasta tal monto, si pasa de ese ya es en directiva, y si pasa de ese ya es en asamblea, entonces... Sí, correcto, pero el dos tiene que rendir un informe.